Aquí están todos los compañeros, ya despertaron, ya despertaron. Desde hace 15 años no se para un líder sindical aquí, más que don Ángel Tito Rodríguez, porque se pagó en la última. No estamos intiminando, no estamos intimando a nadie, simplemente estamos aquí porque hubo un llamado de los trabajadores, porque ya están hartos de tanto piceteo, de tanto cacheteo con guante blanco. Desde hoy en adelante, mientras Luis Díaz esté al frente del sindicato, se va a respetar este derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Y decirles que Luis Díaz no está pidiendo cuotas sindicales, yo estoy trabajando desde que Alberto Lara me dejó nada más ahí como 528 pesos en caja, pero aún así traigo mucha hambre y mucha entusiasmo en que se respete esto que está aquí. Estamos exigiendo nada más lo que nos corresponde a todos los demás. ¿De cuánto es el aumento que están pidiendo? Alberto Lara negoció con 5 pesos nada más en todos los tabuladores. Ahorita yo no sé porque la Querétaro no me ha dado la cara, ni siquiera me ha dejado entrar. Yo le estoy demostrando a Alberto Lara que no son los trabajadores que no me quieren. Él, Marta Ramos, junto a Mafiada, con empresarios mexicanos, pero ya vamos a ir a todos los corporativos de Estados Unidos. El trabajador tiene derecho también a tener una vida digna. Tiene derecho a un trabajo, pero que sea respetado, no que sea humillado. Y jamás nos vamos a permitir que se le humille. Ahorita lo que estamos haciendo aquí es que nada más nos den el incremento, revisar lo de las utilidades. Ya tenemos un nuevo delegado, mi compañerito es el nuevo delegado aquí, ¿verdad? Pero en forma democrática. Pero queremos y vamos a mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. ¿Y por esto que se ha dado? Absolutamente nada. Ayer hubo un acercamiento por parte del abogado, pero me comunican los compañeros que si no se resuelve nada, mañana sí, vamos a parar, te van a volar. Entonces no suena amenaza. No suena amenaza, porque todos los trabajadores y las trabajadoras ya estamos hasta la madre, nos están tratando como animales. La propia good day, no es la mía, es la de ellos. Yo nomás vengo a darles ese respaldo, como todo un líder civil. Yo no vengo a hacerme pendiente, yo vengo a que se respete el dinero de todos los trabajadores y las trabajadoras. Yo no vengo a lamberles pies a la de recursos humanos, no.